¿Se puede saber qué rayos haces aquí y sin polvo? Bel, ¿por qué le tienes tanta bronca a Romina? ¿No será que te estás enamorando? Quiero mucho que hayas firmado el contrato con nosotros, Maximiliano. Tienes el perfil que requerimos para el puesto. ¡Tito, no! ¡Lo que pasa! ¿Le pagaste a ese tipo para que nos interrumpiera? ¿De qué hablas? ¿Qué tipo? El que estaba aquí hace unos minutos. ¿Por qué haría yo una cosa así si ya te dije que no tengo ningún problema con lo tuyo y lo de Julio? ¡Gracias!